A través de redes sociales, la organización Mundo Patitas difundió un video en el que se observa una persona aparentemente en situación de calle comiéndose a un gato. La Fiscalía Capitalina ya investiga lo ocurrido, aunque la persona aún no ha sido identificada. Según la información recopilada hasta el momento, el incidente ocurrió en las inmediaciones de la colonia San Antonio, a la altura del Campo Cobo y en el Camellón Tezosomoc, frente al Hospital de Pemex, en la alcaldía Azcapotzalco. La asociación civil que vela por la protección de los animales emitió una alerta a través de sus redes sociales, donde reporta a un sujeto que mata animales y se los come crudos, pero esta vez quedó grabado por cámaras de videovigilancia. Mundo Patitas asegura que el agresor, quien trae una guitarra colgando la espalda, ha intentado arrebatar mascotas a sus vecinos, por lo que los invita a tomar precauciones.